Hola que tal, bienvenidos al canal de Ideal Ivan Aquí con otro video acerca de mecánica Esta es la pinza de freno Estoy a punto de cambiarle los frenos a una SUV Ford Explorer 2014 Simplemente para explicar algo Esta es la pinza de freno, pinza mecánica Como pueden ver tienen dos cilindros Y esta es la presión hidráulica que hace que el freno accione Entonces este mecanismo va más o menos así Entonces este es el líquido de frenos Que viene pues desde el cofre Engancha en la pinza mecánica El brake caliper como se dice en inglés Y en estos como se dice contenedores Es donde tienen el líquido que acciona los dos cilindros Ahí para que enganchen o aprieten los frenos Que pues por ende para nada los discos y el movimiento del carro En este caso pueden ver que la pastilla de freno O los frenos pues ya estaban muy desgastados Están muy delgados y ya se estaba comiendo lo último del metal de la cerámica Pues por eso lo vamos a cambiar Este video tiene el propósito No simplemente de explicar como funciona esto Sino como diagnosticarlo En la parte trasera de este mismo vehículo De la SUV Esto No está funcionando Le tengo que cambiar Todo lo que es el ensamblaje Porque estos son Movibles Se retractan Son retraíbles Entonces estos se deben ir hacia atrás Muy fácil Si es que están funcionando bien Disculpe que esto va un poco ventoso Entonces en este caso El problema que tengo con los frenos de atrás Es que esto no está accionando Simplemente está salido No los puedo meter Y no puedo cambiar los frenos Entonces tengo que cambiar todo el mecanismo Aquí como pueden ver Simplemente Con una pinza O como se le dice en inglés Con un vice grip Pues le ponen la pastilla de freno Me voy a mostrar Buscan el lado Le ponen la pastilla de freno Y simplemente con otra pinza Pues accionan entre enfrente y atrás Y simplemente con la presión No requiere mucho esfuerzo Pues los pueden meter Así para ya estar listo Para cambiar las nuevas pastillas de freno Que están más gruesas Obviamente Voy a hacer otro video Acerca de como cambiar la pinza de freno El brake caliper En la parte trasera De hecho yo creo que voy a ordenar los cuatro Para hacer los dos de enfrente Y los dos de atrás de una vez Aunque este no me está fallando Como pueden ver Todo lo que es el caucho El rubber seal O como lo dicen en inglés The rubber boot Alrededor del cilindro Pues ya está muy desgastado Y esto por dentro Lo que debe llevar Es como un tipo de grasa Lubricante Como silicona Para que mantenga El movimiento fluyente Eso es lo que está fallando En la parte de atrás Pues bueno Simplemente Recordarles Que si ustedes No pueden retraerlos Una manera fácil de checar Si es la pinza de freno Todo el mecanismo Es Lo voy a voltear Pueden hacer dos cosas Abrir la válvula Donde se purgan los frenos Y si entonces Al abrir esa válvula Los cilindros De la pinza de freno El brake caliper Si accionan O al quitar esta Que es el conducto principal De la fuerza hidráulica Para accionar los frenos Si al quitar esta O abrir esta La pinza de freno Funciona Y se pueden retraer Quiere decir Que algo está tapando La manguera O este mecanismo Está mal Entonces Quiere decir Que algo está obstruyendo El fluido Del líquido En la manguera Entonces Lo que pueden hacer Es también cambiar La manguera Que se conecta aquí Ya si no es eso Quiere decir Que el sistema De aquí Todo alrededor Hasta el cofre Tiene algún tipo De Obstrucción O algo Que lo está Que está impidiendo Que fluya ese líquido Este video Tiene como propósito El Diagnosticar La manguera Y la pinza de freno Es lo que pueden hacer Destapar esto Si automáticamente Accionan los cilindros Y se retraen Quiere decir Que hay una obstrucción En la manguera Pueden cambiar la manguera Si eso no lo soluciona Pues entonces Ya saben Que es algo más grave Bueno Pues espero que Este video les ayude A todos los que Tratan de cambiar Los frenos Por sí solos Y próximamente Voy a tener Videos Más detallados Acerca de esto Bueno Cualquier gusto Los estamos saludando En otro video Hasta luego Más detallados